Y te vuelve loco Inspira Es como un globo Es como un globo La música Es como un globo Te lleva alto y vuela Es como un globo Quieres sentir el poder de la música Te va a llevar muy alto al cielo Porque eres como un globo La música Es como un globo Ven a hablar conmigo Soy como un globo Sube Y te vuelve loco Y te vuelve loco Y te vuelve loco Y te vuelve loco Respira Y te vuelve loco Y te vuelve loco Y te vuelve loco Y te vuelve loco Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!